¿Qué es la Fundación Lechita Corazón? ¿Qué es la Fundación Lechita Corazón? Hacemos actividades en pro de la lactancia materna. Lechita Corazón es 100% jalapeña. Actualmente a las mujeres se les hace más fácil darle fórmula a los bebés. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Sí, hacer un biberón y pegárselo al bebé. Y eso es por un lado. Y la mayoría de las mujeres siempre dicen que no tienen leche a la hora del nacimiento del bebé. Las primeras 24 horas del bebé recién nacido, la producción de leche es muy poca porque es el calostro. En 24 horas va a producir de 5 a 7 mililitros. Pero no pasa nada porque un bebé recién nacido el tamaño de su estómago es el tamaño de una cereza. Entonces no va a pasar nada. Pero ahí es cuando entran las fórmulas. Eso por un lado. Hay muchos médicos o la mayoría, no todos, tengo que aclararlo, que recetan la fórmula. Si una mujer le pregunta a un médico, la mayoría de los médicos le pregunta a doctor. Y si no lleno, siempre esa es la pregunta que hace la mujer cuando acaba de parir. Y si no lleno a mi bebé, les dan una receta con la fórmula. Tiene que ver mucho en la mercadotecnia también. Hace unos días salió un medio de comunicación aquí en Jalapa, que en un restaurante de Jalapa, a una mujer que estaba amamantando dentro del restaurante, se acercaron y le dijeron que se retirara. No podía detener su pecho afuera cuando había otras personas que estaban comiendo y que pues eso no. La mujer se salió. Pero aquí estamos practicando la doble moral, ¿verdad? Porque cuando ponen esas mujeres que nos están exhibiendo ropa interior, lo que nos pasa luego en los comerciales también, para promover algún producto, sobre todo para caballeros, no decimos nada. Lo vemos en la tele, en todos los medios de comunicación. Así de que aquí en México pues practicamos la doble moral.